Hola, ¿cómo están? Comunidad de YouTube, mi nombre es Emanuel Mojica y este es mi canal, Gado World Collector y el día de hoy les traigo un unboxing exclusivo, se trata nada más y nada menos que de la edición de prensa de Alemania es una edición de prensa, entre comillas, porque es una edición exclusiva para ellos, que se les dio efectivamente la prensa de Alemania pero no se les dio un juego, sino se les dio algo conmemorativo, lo cual lo hace uno de los artículos más exclusivos más raros y uno de los artículos más bonitos también, ok, así que acompáñenme a ver en qué estado se encuentra o en qué estado llegó el artículo, como no sé si lo mencioné antes, es de Alemania, ok, entonces no vamos a batallar tanto por abrirlo viene una playera, que yo ya la tengo, se cayó algo, es esta playera, ustedes ya la han visto, es de Gado World junto con Atreos, ok, esta playera viene ahí, venía en el paquete y también viene lo que es esta moneda que es una moneda, este, de, la, es una moneda, este, especial, viene de hecho diferente a las demás porque trae así, viene Jock Mungandr en esta forma, lo cual hace una de las artículos también muy exclusivos, muy raros porque por lo regular ustedes han visto la moneda de la edición de prensa que es nada más el símbolo de este ustedes saben de los herreros y aquí no, aquí viene Jock Mungandr, lo cual se me hace muy muy padre, en especial por esta cosa por la monedita esta fue que la razón por la cual yo lo compré, está muy padre, está increíble la serpiente ahí la pueden apreciar y wow, o sea la verdad, yo nada más por la moneda, literalmente pero había algo más interesante en este artículo, viene, ah viene, también me agregaron lo que es esto que realmente no sé qué sea, es de Gado World Ascension, ok creo que es como una especie de mantel o no sé, como una toallita, está bastante padre, yo la hacía de menos calidad es como, es como una toallita, no sé si se alcanza a apreciar todo, ahí lo pueden ver vamos a acomodarlo más para acá, ahí está lo que es Kratos y aquí está el símbolo de Playstation 3, ok entonces chicos, pues este es el artículo que viene aquí, está bastante padre, de hecho no me lo esperaba que estuviera tan genial, yo esperaba una toallita, una servilletita más de menos calidad pero sí, o sea, si realmente se aguanta el diseño, ahorita la voy a doblar bien porque no supe muy bien cómo va y otra de las cosas que viene aquí en la caja es la mejor parte que es nada más y nada menos que el kit de barbero chicos está, wow, está increíble, yo cuando lo vi me enamoré, me enamoré perdidamente de este artículo la razón de ellos es por la bolsita, la bolsita está súper súper bonita el diseño, por eso les digo, yo amo God of War por este tipo de artículos, este tipo de arte que pueden apreciar está increíble y bueno, pues vamos a abrirlo, estas cositas que tiene aquí, las cuerditas y viene este como botecito para que le aventes champú o no sé qué tipo de cosas yo no tengo una barbería, entonces estos son los artículos que tú puedes encontrar, lo puedes abrir tiene aquí para que lo rellenes, obviamente no lo voy a usar, pero aquí está está bastante mono, bastante padrecillo y luego, aquí vamos a meter la mano, viene otro de otro tamaño también está bien curado, el pomito y igual lo abres, aquí tienes, para que imagino que le avientes no sé qué cosas le pueden aventar ahí, son de tamaños bastante diferentes mejor alguien ahí en la caja de comentarios me puede decir para qué se usa uno y para qué se usa el otro aquí están, los dos tamaños y también viene, viene un peine ok, que me imagino, realmente no sé exactamente para qué sea igual también me lo pueden agregar y aquí viene el símbolo de Jogmungandr, obviamente tampoco lo voy a usar y finalmente ok, aquí viene de nuevo el símbolo de God of War y es, me imagino que para que peines tu barba, no lo sé realmente pero esas son las cosas que vienen aquí en este kit de la edición barbero que le dieron a las personas en Alemania a los de la prensa alemana está bastante bonito, está bastante padre en lo particular es uno de los artículos más bellos que puedan encontrar de esta edición y me siento muy muy afortunado de poder mostrárselas y de poder pues que ustedes vean este tipo de artículos en lo particular yo me enamoré de él y pues gracias chicos por estar aquí, gracias por todo su apoyo yo estaré en la caja de comentarios, ya saben como siempre y pues espero que les haya gustado este unboxing ya sé que les debo bastantes videos pero aquí vamos poco a poco y pues gracias chicos, nos vemos para la siguiente vez hasta luego